Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz una vez más y esta vez estoy con todos vosotros para enseñaros un sencillo truco que nos va a permitir descargarnos las aplicaciones directamente del play store de google de google play en este caso ya que lo vamos a hacer a través del ordenador pero las aplicaciones directamente en formato apk para almacenar en nuestro ordenador o instalarla de manera manual en nuestros terminales android bien lo que vamos a hacer es dirigirnos al play store y seleccionar la aplicación que queremos descargarnos en formato apk por ejemplo vamos a seleccionar esta de noche en el museo llave oculta y lo que vamos a hacer es copiar la dirección de enlace a la propia aplicación ahora nos vamos a ir a abrir una página web que se llama evoci.com desde la cual nos va a generar el link para descarga directa del apk simplemente vamos a poner en la barra de direcciones le damos a enter esperamos que se cargue la página y como veis aquí pone apk downloader simplemente vamos a ir aquí y vamos a pegar en la identidad o sea el link que hemos copiado antes de el juego la aplicación que nos queramos descargar directamente en formato apk a nuestro ordenador ahora simplemente tendremos que dar aquí al botoncito donde pone generate download link y cerramos la ventana que sale vamos a volver a darle puede que hayamos copiado algo mal vamos a repetirlo o puede ser que sea culpa del navegador antes lo he hecho con chrome y no ha habido ningún problema vamos a volver a hacerlo vamos a copiar nos vamos aquí y vamos a pegar y vamos a dar a generate y nos vuelve a decir que no vamos a ver si es problema de la aplicación y vamos a seleccionar otra si no pues lo vamos a hacer directamente con con el navegador chrome vamos a coger copiar puede ser que sea problema de que internet explorer no sea compatible le vamos a dar a generate y si bueno esa aplicación no nos dejaba porque tendría algún tipo de protección pero bueno con esta veis que ahora tan sólo tendríamos que dar a click todo load y el nombre del paquete simplemente tenemos que esperar a que pase el ads el anuncio y clicar aquí arriba salta publicidad y en teoría nos debería de generar el link para poder descargar la aplicación ya os digo que antes lo he hecho con aquí la tenemos como veis aquí abajo nos pone si queremos abrir o guardar le vamos a dar a guardar y se va a proceder a descargar el apk de la aplicación solicitada como veis vamos a ver las descargas y aquí lo tendríamos con el nombre del paquete que sería con punto outfit 7 mytalking jungle a free veis ya se había descargado y la tenemos disponible directamente en nuestro ordenador así pues con cualquier tipo de aplicación vamos a irnos a otra que sea compatible vamos a ir a top éxitos por ejemplo y nos vamos a ir por ejemplo a descargar spotify vamos a hacer lo mismo copiamos el link y lo vamos a pegar directamente en la barrita de aquí a pegar y le vamos a dar al generate ahora simplemente tenemos que darle al click here to download y como veis aquí nos marca el nombre del paquete y si queremos abrirla o guardarla le damos a guardar y ya las tendremos en nuestra carpeta de descarga como veis se está descargando aquí lo veis que va por el 46% y bien una vez hecho esto simplemente nos vamos a la carpeta de descarga que seguramente la tengo un poco liosa bueno no tengo tantas cosas y aquí nos debería aparecer las aplicaciones en formato apk a ver si las encuentro aquí hay una y aquí la otra las dos descargadas las voy a marcar para que las veáis y aquí están aquí nos avisa que ya se ha acabado la descarga y es tan fácil como esto lo vamos a poder hacer desde cualquier navegador web como veis es una manera muy sencilla de conseguir el apk directamente para tenerla guardadita sobre todo gente que manipula mucho su terminal que suele instalar roms cocinadas y no quiere hacer copias de seguridad por ejemplo con titanium backup o se lía un poco con ello y quiere instalar las aplicaciones de manera manual sin tener que volver a entrar en el play store y buscando una por una simplemente clicando en buscándola en nuestra memoria interna memoria externa podremos podremos ver o sea podremos instalarlas las aplicaciones que consideremos imprescindible bien como veis es una manera muy sencilla de tener acceso y desde el propio play store a través de la página apps evoci.com de descargarnos nuestras aplicaciones en formato apk directamente desde el play store de google a través de apk 2 logader